¡Suscríbete al canal! Y a FC24, porque siempre el juego empieza antes, nosotros teníamos el FC24 en el 2023, pero bueno, ahora sí, ya tenemos el 24 en el 24, como tiene que ser. Este desafío te da lindos premios y lo estoy haciendo, consta, como siempre te dije el otro día, de jugar con 4 futbolistas de cada una de estas ligas, podés combinar de a 8, yo jugaba por ejemplo con 4 de la Serie A, 4 de la PN, un solo partido ganás y ya te das 2 premios. Ahora vamos a estar abriendo alguno de esos premios, pero ayer en el directo muchos me decían que estaban desesperados por hacer el juego Draft de invierno, quedan 13 días, yo la verdad que no sé si lo subieron hace 1, 2 o 3 días, pero te das jugadores. Te das jugadores y es muy fácil hacerlo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo hacerlo y de la forma más fácil, porque fíjate que dice juega un partido, juega 2. No te dice que los juegues, acá a ver, juega un partido, este ya está, acá gana 10 partidos online, pero todos estos son del Draft común, del Draft común, el Draft que juega contra la máquina. Y yo lo juego con la dificultad más, o sea, hago que pase el tiempo, ¿no es cierto? Esa es la mejor forma de hacerlo. Después no subieron nada más, vamos a abrir los sobrecitos y tenemos 4 o 5 SBC del día de la fecha, así que si toca de repetidos no nos vamos a margar porque los vamos a embacar ahí. Pack de pequeños futbolistas variados, a ver, y a ver, Bartrip para vender, bueno, el tema este, ¿no? Para ver, Bartrip para vender 5, así que después lo ponemos para vender tranquilo. Estoy vendiendo algunas cartas, las que conviene vender, ¿no? Porque también bajaron mucho el precio y de repente hay cartas que están muy, muy regaladas. Hay que esperar los paneles, hay que esperar un poquito, ya van a subir algún desafío importante, donde podamos vender esas cartas a muy buen precio. Bueno, por eso trato lo difícil acá. Bueno, no teníamos ninguno de esos dos paneles, que nos viene bárbaro. ¿Ves? Por ejemplo, por hacer ese desafío de la temática, me da esos sobrecitos, muy sencillos. Y acá si toca de repetidos no nos vamos a margar porque lo mismo, ya tenemos muchos desafíos, vamos a hacerlo en orden para aprovechar todos los desafíos, todos los repetidos y llegar al final bien. Acá está el trenzor. Y te pide una plantilla de 82, ¿sí? Yo la puse a Sousa, que la teníamos repetidas. Así la recuperamos. Y vamos a ver de qué trata, de qué trata eso, cómo lo tienen que hacer para sacar a esos jugadores fáciles. Mejora ficha draft completada, ayer habíamos hecho una, así que yo creo que este desafío debe estar desde ayer o antes de ayer. Así que bueno, entonces acá van a ir a jugar, le van a decir jugar al draft. Ah, en la tienda tengo algo, esperen, vamos a cobrar lo de la tienda, vamos a recuperar a Sousa y seguramente activar la ficha. A ver, a ver, en la tienda. Exactamente. Recuperamos a Sousa. y ahí abrimos la fichita yo ya tengo un montón, quédense tranquilos que son acumulables las fichas una vez que la activas tenés que jugarla, ganás o perdés pero ya la consumís digámosle no sé si tengo algún lugar donde dice la cantidad de fichas que ahí la desbloqueé y este para vender bueno, yo soy nuevo y no entiendo esto del draft, bueno, te voy a explicar cómo es entonces, tenemos pack a ver sí, tenemos pack de 10 monedas muchachitos no de 30 pero sí de 10 hay que hacerlo a ver bueno chanquito medina y boguanga estos dos los vamos a utilizar bueno, entonces volvamos a lo que estábamos vamos a jugar juguemos pero le vamos a decir esta vez que vamos a jugar al draft de un jugador sí, draft de un jugador ahí está ah, yo es que lo había activado a ver y este equipo me parece que lo tengo activo yo, puede ser que me hayan tocado todos estos tan malos a ver historia de ultimate draft no he jugado ninguno este año pero malísimo si hicimos este draft lo que nos tocó pero bueno si no a ver denme un segundo vamos a ir un poquito para atrás porque no entendí eso que decía draft crea el mejor equipo que puedas con elecciones de draft y gana cuatro partidos seguidos claro ultimate draft online calculo que será contra la máquina ¿verdad? quiero hacer una ficha para para entrar yo creo que este es contra la máquina vamos a decirle que no ven el historial estoy en cero también yo creo que el que tenemos que jugar es el que yo entré si el que yo entré pero bueno no podemos elegir porque ya se ve que en algún momento había elegido si había elegido ya estos jugadores pero ustedes eligen una cantidad de jugadores y empiezan a jugar a medida que van jugando van desbloqueando premios yo después voy a jugar estos cuatro partidos y les voy a decir que premios desafío diario de invierno nos da un megapack transferible y acá vamos a invocar las dos repetidas que nos tocaron en el sobre de 10 que son Medina y Bawanga obviamente que lo hago con una liga francesa con nueve especial o sea nueve cartas brillantes a la especial le digo brillante porque brilla fíjate que la otra se opaca y cuatro jugadores del Lens bueno a ver si si mi yo estoy queda quieto Majeky Bowanga justamente Virginius Wai Inocent Rieder Maquengo Haidara el Changuito Medina Saco Frankowski y volvemos a Majeky le damos opción enviar y va a estar completado el desafío de invierno transferible que nos da un mega con la mejor de mi fe que decía en diario muy bien tiki tiki ponemos al más trucho siempre hay que entregar esa es la clave de los desafíos de la creación no entregar lo peorcito que tenés porque si te va mal te va mal si te va bien pusiste algo trucho y te tocó algo bueno esa es la idea ahí donde uno tiene que pensar y ser inteligente ¿no es cierto? bueno a ver mañana terminamos por suerte ya con ese porque era medio cansador muy bien lo recuperamos me voy a quedar con este muy bien y ahora supuestamente tenemos dos sobrecitos tres tres porque teníamos el par de 10 futbolistas de 80 más a ver UT Champion Bélgica delantero a ver a ver tres 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 duplicados Merten Star y Jalen desafío que tiene que ver con lo que estamos viviendo en la actualidad ¿no es cierto? yo pensé que iban a subir uno ayer de fin de año no lo hicieron pero hoy sí se acordaron y pusieron pata inicial de año nuevo bueno Ligas Mínimo 2 puse tres Países Regiones Mínimo 4 puse un montón especiales los tres repetidos que nos tocaron en el sobrecito de recién calificación 78 78 Química 26 bueno y los 11 como lo hice con una liga de Francia una liga francesa más Karasik y el otro que son de otras ligas bueno a ver si se decide no sé qué le pasa voy a yo a ti ahí está esperen Karasik Mertens David Jelson Martins Golovin Targaline Rosario Renan Lodi Julien Laporte negó y volvemos a la portera Karasik ahí estamos Obtion Enviar y la patada inicial de año nuevo completado muchachos completado por Suncore Game claro que sí y ahora seguimos abriendo sobre porque nos queda el más difícil nos queda el que nos saca jugadores así que vamos a ver entonces aquí no el orden correcto sería abrir el que es intransferible a lo último para invocarlo ¿no es cierto? así que acá recuperamos esto ojo que tenemos cuatro espacios y dos sobres transferibles así que vamos ahí casi que se venía un mignorel ¿no? a ver si era un mignorel no, era un Castells bueno panel de 84 bien Pipi Romagnoli bien Mancini bien ah lindo sobre esto es para acoso y acá tengo 8 duplicados de tensión que los conmebol libertadores son de de valor moneda así que voy a continuar una chica me parece que es ¿no? ah malísima esta vez en el mega palo no nos tocó nada 8 duplicados y tengo solamente bueno acá no queda otra ¿no? solamente tenemos tres lugares así que estos los salvamos que deben ser los más caros y continuemos a ver publicador especial ya vamos llegando al fidelcito a ver subeldia otro más para vender esa banda que puede ser un gran Itacarta o no plantilla con un GLB de 84 nos pide un IF ¿sí? nos pide un IF y al menos dos jugadores de 84 yo puse solamente el IF es de bueno es increíble lo mal que funciona mi SHOST o sea no sé queda quieto ahí lo pueden ver solamente puse ASACA que es de 86 después varios de 84 y de 83 inclusive el IF es de 83 pero sí sacrifico un caminante porque si no no llegaba muy bien pack de los Jumbo vamos a abrirlo ya que estamos y dos duplicados que lamentablemente ¡ay! se me fue uno ¿no? se me piantó uno si bueno estos tres vamos a dejar un lugar los vendemos miren la cantidad de moneda que me estoy haciendo ¿no? igual el ideal no es venderlo ahí sino en el mercado pero bueno al tener tanto no lo voy a decir aquí y si se me fueron arriba ves dos caminantes de 87 y un caminante de 88 y las del medio son todas de 83 así lo pueden hacer uno de 88 dos de 87 y 88 también lo puedes hacer pero bueno en definitiva perdí cuatro caminantes ¿no? este desafío que por lo general es un quita carta elección de futbolista de revisión anual completado completado por Soundcore Game claro que sí y este es el momento que te digo si te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al video suscríbete amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del video no te olvides de seguirme en Instagram y de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que Soundcore Game sube video programatural o directo y mi querido amigo mi querido amigo te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este pack de elección de jugador de revisión anual que puede ser una verdadera AK pero capaz que no sea algo especial para el canal sea algo especial para Soundcore Game me lo cuentan uno dos y tres pero es increíble ¿no? porque nunca deja de sorprenderme eSport cuando se dedican a robarnos cartas porque realmente me toca una bosta pero bueno le digo la verdad me voy a quedar no sé cómo quedarme la chica esa corre por lo menos porque este Savitzer me voy a quedar con la chica porque el Savitzer ese es malísimo pero bueno ni ayer ni hoy nos quiso regalar una carta y es por la verdad que por lo hecho podría haber sido un poquito mejor pero bueno sabemos cómo es la cosa a veces podemos ganar a veces podemos perder lo importante es intentarlo y mirar los videos de Soundcore Game muchachos hasta aquí el video programa el día de la fecha si te gustó no te olvides de dejar tu por eso like y como siempre te digo amigos sin más si es de Soundcore Game nos vemos me quedé sin aire en el próximo video programa sin más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.